El partido siempre ha estado preparándose para irnos solos a una contienda electoral porque antes de entrar a una mesa y una plática de negociación tenemos que entrar de lleno primero a la estructura de consolidación partidaria para poder hablar de lo demás. Le pedimos en todo momento a nuestra dirección nacional respete la decisión local en cuanto a temas locales y de alianzas.